salió una nueva interfaz que la presentaron un día antes que lo de tu no se presentó el 24 y la evo 16 de audien se presentó el 23 si un día antes a ver si la podemos abrir de acá tengan un segundillo de paciencia a ver si la encuentro acá así ven el precio incluso porque este si acá está entonces la van a ver acá así la pueden ver ni siquiera me tienen que preguntar cuánto cuesta porque acá lo van a ver con precio vamos con la primero con las aclaraciones de cosas que me van a preguntar que ya me vienen preguntando un montón lo más importante primero déjenme que les comparto pantalla así saben de qué estamos hablando un segundo de paciencia compartimos pantalla ahí vamos muy bien la evo 16 de evo by audien te dije que ibas a ver el precio ahí está el precio del producto nuevo con garantía es una nueva interfaz de audien sí o de evo by audien que tiene nada más y nada menos que ocho canales y porque se llama evo 16 porque son ocho entradas ocho salidas es por eso nada más hace mucho tiempo que estábamos esperando una interfaz de ocho canales y de ocho preamplificadores y para los que conocen planeta analógico saben que obviamente tenemos cosas de altísimo nivel pero ninguna interfaz que tenga ocho preamplificadores tenemos octopress digamos de audien pero no una interfaz que vos digas google agarro la conecto a la máquina y tengo ocho preamplificadores para grabar cosas que otras compañías si tienen así que tema solucionado en cuánto tiempo en aproximadamente 45 semanas vamos a tener acá las nuevas evo 16 que como te dije ahí en pantalla estás viendo el precio déjenme ver bueno tenemos más fotos acá subidas pero básicamente miren lo hermosa que está es la primera evo que tiene una pantalla digital que te muestra información de los canales la verdad es un espectáculo yo cuando la vi que la vi bastante antes de que salga porque obviamente teníamos ya la información flasheé mal la vi dije qué buena que está y por el precio es impecable dicho sea de paso en este momento yo estoy usando una evo si la más chiquita la evo 4 para que para poder usar este micrófono que es el 512 de audio limelight que obviamente al ser un micrófono dinámico de este estilo no necesita phantom power pero necesita ir conectado a una interfaz de audio no es no es un micrófono usb sí entonces qué interfaz cómoda uso la evo 4 porque porque anda sin transformadores simplemente alimentación vía usb y se acabó la historia con eso tengo suficiente para correr todo lo que necesito correr si de software y de lo que sea sin necesidad de meter transformadores externos lo cual yo cuando tengo que transmitir en vivo son dos millones de cosas que tengo de conectar por lo menos una cosa menos algo es algo además vos viste a mí mucho no me gustan los transformadores prefiero el cable que va derecho a la pared el transformador es algo que no me cae simpático me da la impresión siempre viste que se va a desenchufar es cosa mía por ahí pero bueno me da esa impresión así que hay la vez espectacular tenés doble salida de auriculares un espectáculo tenés salida para tenés ocho salidas así que puedes alimentar si quieres hasta cuatro pares de monitores si no puedes alimentar dos pares de monitores y dos unidades de efectos en estéreo para tener efectos externos compresores ecualizadores multi efectos lo que sea así o puedes alimentar un solo par de monitores y tener seis salidas más para alimentar otras cosas la verdad es un espectáculo todo lo que metió y bobo en esta interfaz es excelente como puedes ver ahí tenés dos entradas en el panel delantero lo cual hace que sea súper pero súper cómodo pensar que la mayoría de la gente generalmente usa una o dos entradas cuando usas o cuando querés usar ocho es porque tenés alguna grabación más demandante entonces en ese momento si te conectas en el panel trasero que más tenés en esta interfaz bueno la podés ampliar vía adat si con los módulos asp 800 y asp 880 de audien y vas agregando de a 8 cuántos dos módulos esto quiere decir que vas a lograr un total de 24 canales si la amplías al máximo con dos módulos asp de audien tenés un total de 24 canales lo cual es yo cuando hago grabaciones pro laburo en menos de 24 canales después obviamente vas grabando no todos juntos si grabas instrumentos separados y después termino en una cantidad descontrolada de canales pero digamos incluso la batería más loca que se me pueda llegar a ocurrir con 24 canales estaría más que sobrado así que te permite hacer lo que quieras y con audio completamente transparente así que es un espectáculo la verdad me parece un golazo que va a romper el mercado esta interfaz acordate lo que te digo se va a vender como loco qué más tenemos por acá bueno ahí puedes ver las salidas o el panel trasero sí que ves que tiene seis más de micrófono dos adelante seis atrás ves todas las salidas con conectores tipo plug es plug trs si siempre balanceado puedes ver las entradas y las salidas adat para conectarte o para ampliarte los canales con los asp 800 y además ves una entrada de word clock por si necesitas sincronizar otros equipos y tiene lo que me gusta a mí entra salida cable de power derecho a la corriente obviamente si está ahí es ibo yo pensé que iba a andar solamente por usb para son ocho canales ocho pero amplificadores suponete que vos querés darle phantom power a los ocho amplificadores no podés pretender que un usb aguante eso por lo menos sin alimentación externa así que por eso viene el conector de power ahí directamente así que ahí pudiste ver algunas fotos y te pasé a bueno pese el precio hay algo más de información de la ibo 16 la última interfaz de audien que la verdad va a romper el mercado porque está la verdad está espectacular te va a permitir hacer mucho más que la que la competencia por un precio más bajo estoy seguro esto se va a vender muchísimo así como ya te dije y si no te dije te lo reitero cuatro o cinco semanas vamos a tener acá si te interesa esto ya no es necesario señal lo esto simplemente nos tenés que contactar a través de la página del planeta analógico para dejar tus datos y que te agendemos entonces directamente cuando llegan te avisamos más